Les voy a platicar cómo hacer una gráfica de barras, así que pon mucha atención. Una gráfica es una representación de datos generalmente numéricos. Lo primero que necesitamos para hacer una gráfica son los datos. En este caso, se le preguntó a 40 personas cuál era su color favorito, y las respuestas fueron las siguientes. En colores, tenemos rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y en frecuencia, o sea, las personas que dijeron que les gustaba cada color, tenemos 7 en el rosa, 11 en el amarillo, 5 en el azul, 15 en el verde, 12 en el rojo y tenemos un total de 40 personas encuestadas. Pondré mis datos aquí arriba a la izquierda para poder estarlos viendo. Ahora, para hacer la gráfica, tendremos siempre dos rectas, el eje de las X y el eje de las Y. En ambos ejes, acomodaremos nuestros datos. En el eje de las X, yo acomodaré los colores, que son rosa, amarillo, azul, verde y rojo. Y en el eje de las Y, acomodaré las cantidades. Puedes organizarte como quieras, pero siempre tienes que comenzar desde cero. En mi caso, yo voy a ir de 2 en 2, aquí está el 0, y luego el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. Ahora, solo me queda hacer las barras. Empezaremos con el color rosa y recordemos que 7 personas lo eligieron. El amarillo, 11 personas, el azul, 5 personas, el verde, 15 personas, el color rojo, solo 2 personas. ¡Y listo! Así tenemos nuestra gráfica de barras. ¡Facilísimo, ¿verdad? Lo importante de realizar una gráfica, es que se puede apreciar de mejor manera los resultados de una tabla. Además, de ser un excelente instrumento para el resumen de datos, el análisis y la toma de decisiones. En este caso, al grupo de gente que encuesté, le gusta más el color verde. Yo voy a vender playeras, y creo que elegiré el color verde, ya que es el favorito de la mayoría. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale click.